Hace 7 con 23 y bueno, más temprano y antes de dirigirse justamente al terminal de Hierbateros, Romy Guamaní se encontró con un accidente en el circuito de playas de la Costa Verde. Este es su reporte, el reporte que nos ha preparado. Jesse Camario, muy buenos días. Empieza el día y un accidente de tránsito se registra en nuestra ciudad, en la bajada con dirección a la Costa Verde. Un accidente de tránsito de un auto de placa A9D568, donde iban a bordo cuatro personas. Al interior han quedado atrapadas dos personas ya hace un momento. Acaban los bomberos, acaban de auxiliar a una mujer que estaba al interior, que iba como copiloto. Yo iba manejando para el sur, ¿no? Para salir acá y estaba parado y la camioneta en un momento a otro la vista encima. Ha fijado el argumento y se ha cruzado. Pero está mareado, ha bajado otra persona corriendo, se ha ido. En ese momento yo no he podido nada porque he tenido que auxiliar a mi familia. Ahora, ¿se puede comunicarse con su... Sí, sí, no, 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 todos, todos, gracias a Dios están conscientes. Gracias a Dios están conscientes, gracias a Dios no pasó nada. Entonces dame que la van a ocultar ahorita, por favor. Gracias. Bajaba, ¿no? Sobre para, normal, como siempre, circuito de playa. Y el otro auto aparentemente creo que viene en estado de veedad. Porque han sido dos, pero uno ya se fue, ya huyó. Y el señor se ha quedado, pues, lo ha impactado entrando, se ha subido aparentemente al sardinel. Y lo ha... lo ha impactado así de lleno, se ha venido. Parece que estuviera mareado el señor. El conductor... Se acaba de ir a pedir auxilio, por favor. Está mareado. Bueno, según información policial, el conductor de esta camioneta negra sería el señor José Milladi, que luego del accidente, él ha abandonado el lugar y solo ha quedado su compañero de vehículo, la persona con la que acabamos de conversar. Ya tenemos los datos de las personas accidentadas. Se trata de la señora Silvana Reate, de 36 años, que junto a su hijo Fabio Egus, quizá de 8 años. Ellos ya han sido auxiliados por los bomberos y han sido ya de inmediato llevados a la clínica San Gabriel para su recuperación. Es la información que tenemos. Adelante con ustedes.